El amor humano es cruel Robé de boca en boca en esta vida loca Me hirieron tantos brazos y me aplaudió el fracaso Entonces comprendí que mi más grande error Buscar en la mujer el verdadero amor Ese amor tan soñado por los enamorados Tan solo lo da Cristo cuando Él te has entregado Entrégate sin miedo porque Él te amó primero Muriendo en un madero Vos Dios, amor sincero, no, no son tonterías Que de él mamá la vida Su clínica es el alma Doctor de la albería Yo que antes me reía De un día para otro Yo que antes no creía Cambió el tanto mi vida No, no son tonterías Que de él mamá la vida No es por casualidad No fue mi voluntad Llegar a este lugar Cantar y confesar Cantar y confesar Que Él es único Dios Que como Él no hay dos Y hasta en este lugar Le puedo divisar No es cosa de cobarde Seguir a Jesucristo Crucemos el desierto Antes de que sea tarde No importa lo que digan Hay gente más inmiente No importa lo que digan Es cosa de valiente No, no son tonterías Que de él mamá la vida Su clínica es el alma Doctor de la albería Yo que antes me reía De un día para otro Yo que antes no creía Cambió el tanto mi vida No, no son tonterías Que de él mamá la vida No, no son tonterías Que de él mamá la vida